¿Te gustaría saber exactamente con quién viajas cuando te subes a un taxi de la Ciudad de México? Con la nueva herramienta MiTaxi, puedes trasladarte con seguridad y confianza. Comparte con los tuyos tu ubicación en tiempo real. Si llegas a tener una emergencia, puedes activar el botón de pánico para enviar tu localización al C5. Al llegar a tu destino, califica la experiencia. Así ayudas a mejorar el servicio de taxis de la Ciudad de México. Es muy sencillo. Descarga gratis la app Alameda Central y regístrate. Como todas y todos, súbete a MiTaxiSeguro. Gobierno de la Ciudad de México.